Saludos y bienvenidos una semana más a Ahora Ciudad Real. Hoy, como todos los martes, analizamos la actualidad en la provincia de Ciudad Real y también a nivel nacional en nuestra tertulia ciudadana. Hoy los protagonistas serán el paro en la provincia, que ha subido al contrario que en la región, y si creen que nuestros tertulianos se volverán a repetir las elecciones a nivel nacional y si la ciudadanía cambiaría el sentido de su voto respecto a las pasadas elecciones del pasado 20 de diciembre. Comienza Ahora Ciudad Real. Comienza Ahora Ciudad Real. Hola amigos, hoy es martes 6 de abril y esto es Ahora Ciudad Real. Saben que pueden vernos de martes a viernes de 4 a 5 de la tarde y a partir de las 9 de la noche en redifusión. Hoy analizamos los datos del paro respecto al mes de marzo en la provincia de Ciudad Real, donde ha subido y también de las políticas a nivel nacional. ¿Creen nuestros tertulios que se repetirán las elecciones? Y de ser así, ¿pensáis que la ciudadanía cambiará el sentido de su voto? Todo esto en el día de hoy. Pero antes, como siempre, vamos a presentarles a nuestros contertulios habituales. Comenzamos por mi derecha, Elizabeth Correro, profesora. ¿Qué tal? ¿Todo bien, Elizabeth? Todo bien, no nos vamos a quejar. ¿El fin de semana y eso? ¿Has viajado o no? ¿A ti que te gusta mucho viajar? El fin de semana no, he estado por aquí. Tenía compromisos, tenía que preparar clases, tenía que estudiar, he estado por aquí. Pues muchas gracias por estar aquí una semana más. A vosotros. Nos acompaña a mi izquierda, Rodrigo García, abogado. ¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenas, Julio. Pues todo bien. Ha sido una buena semana y un mejor fin de semana. Mejor fin de semana después del resultado es el Real Madrid, ¿no? ¿Qué resultado? Esa victoria del Real Madrid, Checho, yo creo que tú puedes decir algo, ¿no? A ver, yo tengo que decir que el gran beneficiado de esta jornada es el Villarreal, que ve cómo el Real Madrid consolida su tercera posición en la Liga, lo cual, bueno, pues para el Villarreal es un problema, pero bueno, para el resto de la Liga más o menos sigue el pescado vendido. ¿Verdad, Checho? ¿No te leí el sábado por Facebook ni nada, Rodrigo? No tenía yo el de Wi-Fi bien ese día. Ah, vale. ¿Hablaste por las redes sociales? No hablo por las redes sociales, no. Mis obligaciones como padre me impidieron estar ahí al pie de cañón en redes sociales. Rodrigo, muchas gracias por estar aquí una semana más. A ti, Julio. Nos acompaña María Jesús León también una semana más. ¿Qué tal, María Jesús? Hola, buenas tardes y muy bien, la verdad. ¿Tuviste el fútbol o no? Sí, yo lo vi un poco, pero como no puedo estar callada viendo el fútbol, pues me tuve que ir a otro sitio. ¿Qué digo, María Jesús, que ni viendo el fútbol ni otra cosa, no? Ni de otra cosa tampoco. Entonces, como el resto estaba muy concentrado y parece que eso les restaba concentración, me fui a otra cosa porque no me gusta el fútbol, la verdad. Pues María Jesús, muchas gracias por estar aquí. A vosotros. Y por último, ya lo han visto antes, Checho Aranda, ¿qué tal? Buenas tardes. Tú más contento que Rodrigo, ¿no? Sí, sábado negro para Rodrigo. Sábado negro. Se le complicó mucho la tarde. Además, ¿cómo es? ¿La MSN? Eso, esto. Esos locos bajitos que juegan al fútbol delante. ¿Jugaron el sábado? Los del triplete. No, los que juegan delante. En el Barça. A ver, lo que pasa es que tú no puedes exigir a los futbolistas, en general a los deportistas, que rindan igual en partidos importantes y capitales que en partidos que son absolutamente intrascendentes. ¿Contra el máximo rival? Teniendo, bueno, el máximo rival, el máximo rival del Real Madrid, del FC Barcelona, es el Atlético de Madrid, que va segundo en Liga. Claro, eso lo dijo Peque. Dice, el partido del martes es más importante que el de Liga, porque es el segundo equipo más importante de España. Absolutamente. Es que decir que el Real Madrid es el segundo equipo de España y el primero de la capital... Siempre está claro, ¿eh? Es absolutamente hacer un facto fichal, por favor, a los números. Primero de España por historia. En fin, que venimos a hablar de otros asuntos. Si os parece, hablamos en otro momento también de los derbis y del fútbol, que tenemos tiempo para ello. Pues bien, vamos a empezar con el primer tema del día. Se trata de los datos del paro a nivel provincial. Primero decir que marzo ha dejado el mejor dato de paro en Castilla-La Mancha de toda su serie histórica. El paro bajó en más de 3.500 personas, 17.500 menos que hace un año. Aún así, quedan todavía 223.322 castellano manchegos que quieren trabajar y todavía no pueden. Sin embargo, Ciudad Real fue la única provincia en la que el paro subió en marzo en 67 personas, quedándose el pasado mes con 62.152 desempleados. Del total de parados, 26.893 son hombres y 35.259 mujeres. En la provincia de Ciudad Real, el paro subió en 87 personas en agricultura, subió en 146 personas en industria, en 184 en construcción y bajó en 379 en el sector servicios. Por su parte, subió en 29 personas en el colectivo sin empleo anterior. Desde las instituciones se han achacado estos malos datos en el mes de marzo en la provincia de Ciudad Real, entre otras cosas, a los despidos de la empresa Alcogás de Puerto Llano. Pero, ¿qué opinarán nuestros contertulios? Elizabeth. Bueno, indudablemente es un dato malo, pero vamos a ver, Ciudad Real es una provincia que, claro, o una provincia o ya lo que es centrándonos en la ciudad, de poco tejido industrial. Esto es una condición de la propia ciudad, es una ciudad de servicios. Yo me acuerdo cuando acabé la carrera, hace 14, 15 años, que había oposiciones, había bolsas de trabajo para el ayuntamiento, para la consejería de industria, para la junta de comunidades, que ofrecía trabajo, claro, también en Ciudad Real. Estamos en unos años en los que esas pequeñas oportunidades o esas mayores oportunidades que puede ofrecer la provincia se han caído. Bueno, tristemente, lo del Cogás es una pena muy grande porque Puerto Llano, una ciudad que conozco bien, Puerto Llano ha pasado hace 40, 50 años de ser uno de los centros estratégicos de trabajo y más importantes de la provincia a estar en decadencia. Yo creo que, desde luego, la junta de comunidades, el ayuntamiento, la diputación, pues tienen que afanarse en planes de empleo como sea. Entiendo que esto depende de presupuestos y que no está la cosa para alegrías, pero un número muy elevado de universitarios, de todos los que salen en Ciudad Real, que cada vez son más, evidentemente, pues tienen que emigrar de aquí porque es una ciudad que, por tradición, pues aparte de que estudies una oposición o te montes por tu cuenta, la verdad es que no ofrece demasiadas alternativas. Leía también, informándome para el tema, que se quiere promocionar el tema autónomos, que cada vez se está haciendo más gente autónoma, pero claro, la gente tiene que comer, tiene que hacer lo que sea, pero habrá que dar también mayores facilidades para los autónomos porque también cada vez veo más tiendas que cierran en nuestra ciudad. No sé si es que antes había demasiadas tiendas o es que seguimos estando en crisis, aunque nos digan que estamos saliendo. Rodrigo. Vamos a ver. Cuando hablamos de los datos del paro lo tenemos que hacer siempre desde la óptica del respeto en cuanto que cuando lo valoramos de manera positiva o de manera negativa lo hacemos con un dato frío y detrás de ese dato frío hay personas que tienen situaciones muy angustiosas. Yo creo que los datos del paro son relativamente buenos y son relativamente buenos porque si observamos la línea evolutiva de los mismos vemos que a día de hoy hay 4.093 personas trabajando que hace un año no lo hacían en la provincia, lo cual supone una variación del 6,18%. Estamos hablando de la provincia de Ciudad Real, para que quede claro. De la provincia de Ciudad Real, no hablamos ni de la capital ni de Castilla-La Mancha, que el dato de Castilla-La Mancha es relativamente mejor porque ha bajado el paro en 3.521 personas y en la comunidad autónoma a día de hoy en comparación al año pasado hay 17.501 personas trabajando, con lo cual vemos en primer lugar que la línea evolutiva del paro es muy positiva porque vemos que en datos relativos interanuales se observa que hay un 7,27% más de trabajadores en la comunidad autónoma y 6,18% más en la provincia de Ciudad Real. ¿Qué ocurre? Que claro, el que nos vea en su casa ahora y diga que los datos están muy bien, pues estará muy bien para esas 4.093 personas de la provincia que sí tienen trabajo y para esas 17.000... hombre, yo creo que el que tiene trabajo está mejor que el que no tiene trabajo y por supuesto el que ahora tiene trabajo y antes no lo tenía, indudablemente lo tiene. ¿Que puede tener un trabajo mejor? Seguramente, porque al fin y al cabo nadie se conforma con el trabajo que tiene y todo el mundo aspira a mejorar. ¿Conclusiones? Pues que hay que seguir por la senda del crecimiento o por la senda del crecimiento lo que no podemos hacer es tocar aquello que funciona, hay que mejorar aquello que no funciona. Insisto, esas 67 personas que ahora mismo se están viendo en la provincia que se han apuntado a la lista del paro y que no lo tienen, pues dirán, pues vaya una faena. ¿Mensaje? Optimismo, continuar con las líneas de formación, con las líneas de emprendimiento, continuar con la esperanza, hacer una búsqueda activa de empleo. Hay mucha gente que renuncia a buscar empleo porque desiste, porque no lo encuentra y evidentemente no lo encuentra y se frustra porque es humano frustrarse. Un mensaje de optimismo y de búsqueda activa y desde luego en cuanto al mercado laboral, pues esperar que se mantengan las líneas de las reformas, hacer unas mayores flexibilizaciones y seguir con la línea de continuidad que están dando estos buenos resultados. María Jesús. Pues sí, si atendemos fríamente a los números, hacemos sumas, restas y cálculos de ese tipo, pues nos dan que hay más gente trabajando que la que había la última vez. Pero si no nos atenemos solamente a la frialdad de los números y miramos las cosas de otra manera y mirando que efectivamente detrás de cada número hay una persona, pues nos damos cuenta que lo que está pasando en España es que el mercado laboral ha cambiado como el que le da la vuelta a un calcetín, pero para hacer una economía de pobreza, de pobreza, de repartir la miseria. Entonces, cuando la mayoría de los contratos que se hacen son muy, muy temporales, mucha gente que estaba trabajando a lo mejor en estas últimas cifras ya no lo está porque era gente que se ha contratado en hostelería por el periodo de Semana Santa, pues entonces nos damos cuenta que la cosa no es tan bonita como se pinta porque se pagan unos salarios de miseria, porque se trabajan muy pocas horas, porque no hay estabilidad económica ni de ningún tipo y entonces ninguna persona o la gran mayoría de las personas no pueden realizar su vida con una perspectiva de futuro y te das cuenta en muchísimas cosas. El que tenga, por ejemplo, un apartamento que alquile o un piso que tenga para alquilar, en estos últimos años se ha dado cuenta perfectamente de que si antes lo alquilabas en un mes, ahora a lo mejor tardas un año para alquilarlo. Que la gente que te viene a solicitar el alquiler del apartamento, si antes tenía estabilidad económica y no había ningún problema para firmar un contrato por un año, ahora te dice que por seis meses y que si se va, que si le puedes devolver la fianza porque le han hecho un contrato en muy malas condiciones y con muy poca seguridad y que no sabes si va a poder continuar. O sea, es un tipo de precariedad la que se está instalando en el mercado laboral y se nos quiere convencer que mejor ser tuerto que ciego, que me parece un poco triste contentarnos con esto cuando a la vez vemos noticias de paraísos fiscales y de sitios en esto, en Panamá, que todo eso, todo ese descaro y toda esa sinvergonzonería por parte de la gente que maneja el capital influye muchísimo para que esto esté pasando. ¿Cesu? Bueno, no estoy nada de acuerdo con todo lo que acaba de comentar María Jesús. Ya, no esperaba. No esperaba menos. Porque, por suerte o por desgracia, yo tengo familiares trabajando en Alemania y allí lo que se trabajan son contratos muy pequeños y de pocas horas. ¿Y? Y mi tasa de paro de Alemania creo que es mucho más baja que la española, ¿no? Entonces, esos trabajos que tú estás diciendo no sirven para nada, ¿no? Estos trabajos que han estado, esas personas que han estado trabajando durante 15 días, un mes, no sirven para nada, ¿no? ¿Eso es administrar la miseria? ¿Es sí o no? ¿Es sí o no? ¿Es sí o no? ¿Es que no quiero que me conteste otra cosa? No, no, no. Entonces, que sigan sin poder tener subvenciones. ¿Es sí o no? ¿Es no, no? Si aceptas, si tiene que ser sí o no, pues no. Porque ¿sabes cuál es la renta del umbral de pobreza en España? No llega a 17.000 euros al año. Y bajo ese nivel de pobreza hay en España cerca del 30% de personas, incluso personas que están trabajando. Entonces, si tú tienes un trabajo que no te va a permitir realizarte como persona ni mirar a un futuro más allá de dos o tres meses, ese trabajo te puede servir para comer esos dos o tres meses, si quieres que amplíe la respuesta. Ya te está hablando de comer tres meses. ¿O dos? ¿Y nos conformamos? ¿Dos? ¿Por lo pronto dos? Y eso nos parece maravilloso. Pero vamos a ver, María Jesús, todos sabemos que cuando llega la época de verano, la época estival de verano, es cuando más trabajo sale a la calle. En el sector de hostelería es cuando más trabajo sale a la calle. Y es raro la persona que no encuentra trabajo en hostelería, de donde yo realmente sé y donde estoy informado, que es raro que no se queden esas personas trabajando. Es muy raro. Terrazas, las terrazas cada vez duran más tiempo. Pregunta por los sueldos. Pregunta por la precariedad. Ah, bueno, pero escucha, ¿qué sueldo queremos? ¿Qué sueldo queremos? ¿Dos mil euros? ¿Dos mil euros? ¿O mil euros? ¿Cuánto es el sueldo? ¿El sueldo de base cuál es? Seiscientos y picos euros. ¿En hostelería? No, en la hostelería y en todas partes. El sueldo de base son seiscientos y picos euros. ¿El salario mínimo por convenio en hostelería no es el salario mínimo? Es mil y pico. Sí, bueno, pero el salario mínimo. Pero si trabajas cuatro horas y ganas cuatrocientos euros y luego te vas a tu casa y además el señor hostelero está presumiendo en televisión de que esto todo va muy bien, de que va mejor y que tiene que contratar a más gente porque no da abasto en las épocas puntas de verano, de Semana Santa, pero no es capaz de subir el sueldo a la vez. Pero vamos a ver, pero María Jesús, yo conozco amigos míos que están trabajando en la hostelería y al mes están ganando 1.200 euros en un bar de cañas. ¿Lo que está en el sistema? ¿Es que aparece el convenio colectivo? Es que no entiendo por qué se asocia el salario mínimo interprofesional con el salario mínimo de hostelería por una jornada de 40 horas. Es que no tiene nada que ver. De todas formas, es que yo creo que estamos confundiendo términos. Y se han hecho aquí comparaciones y se han asociado ideas de una manera muy desafortunada. O sea, que el mercado laboral sea más o menos flexible o inflexible o que el modelo productivo español genere puestos de trabajo mayor o menormente pagados no tiene nada que ver con la existencia de paraísos fiscales. Absolutamente nada que ver. Podemos vincular los paraísos fiscales con el déficit público en cuanto a que se va un pico muy grande en cuanto a los ingresos para financiar servicios públicos. ¿Quieres que te lo relacione en un momento? No, permíteme. Es decir, el mercado laboral tiene unas circunstancias totalmente diferentes donde no tiene nada que ver los paraísos fiscales. Los paraísos fiscales, entre otras cosas, no son ilegales. Lo ilegal es meter dinero en un paraíso fiscal y no declararlo hacienda en el lugar donde vives, que son cosas distintas. Lo digo porque supongo que esto viene a cuenta por el tema de lo de Panamá. En Panamá, que yo sepa, no se ha cometido ningún delito. El delito sería si esos... Por ejemplo, el caso más conocido es el de Pedro Almodóvar. Pedro Almodóvar ha utilizado sociedades de Panamá para facturar trabajos fuera de España. Pero si esos beneficios se han declarado en España, no existe el más mínimo delito. Con lo cual, y esto es igualmente para deportistas y para otra serie de gentes que ha salido. Insisto, paraísos fiscales... ¿Qué ocurre? Que es que muchas veces los paraísos fiscales, el 90% se utiliza para meter un dinero de origen ilícito y ocultarlo. Pero, por ejemplo, el uso característico de paraísos como Luxemburgo o Panamá. Personas que no viven en un determinado país o que no ganan todo el mismo dinero en un mismo país y facturan a través de ellos, pero si se declaran hacienda... De todas formas, Rodrigo, yo hablando de esos temas de paraísos fiscales, yo todavía no entiendo cómo en pleno siglo XXI siga habiendo paraísos fiscales. Pero es que habría que preguntar, pero es que habría que... De las 35 de las empresas estas del IBEX, 33 están alojadas en paraísos, tienen cuentas en paraísos fiscales. Cuando tú tienes una cuenta en un paraíso fiscal, no es por bondad, porque es que a lo mejor te va a tocar, si lo declaras, te va a tocar pagar incluso más que si cotizas aquí. Y la relación que hay con el paro te la voy a decir enseguida, Rodrigo. Mira, es que el dinero, yo estoy convencida que es como la energía, que ni se genera ni se destruye, sino que simplemente cambia de bolsillo. Y entonces, claro, entonces, porque el dinero que está circulando es el que hay. Tú no generas dinero, ni yo genero dinero, ni ningún empresario genera dinero. Puede generar puestos de trabajo, materias de consumo, o de uso... O sea, siguiendo tu mismo ejemplo. No, no, es que no he terminado, espera. Tú crees que el camarero... Espera, espera, por favor. Entonces, si el dinero simplemente cambia de bolsillo, se va a otros bolsillos que no es el nuestro, porque está clarísimo que los sueldos han bajado, que todo se ha recortado, que a los servicios sociales no va, porque están infra... Vamos, se les ha recortado recursos a la educación, a la sanidad. Ese dinero ha ido a otro sitio. Y resulta que en gran parte está alojado en paraísos fiscales, donde no cotizan hacienda y entonces no revierte esas cotizaciones y esos impuestos en todos nosotros, porque la principal labor de un gobierno justo y equitativo es repartir la riqueza. Y eso se redistribuye a partir de unos impuestos. Si tú estás defraudando... Eso de que el Estado tiene que redistribuir la riqueza es un concepto muy intervencionista. No, tiene que dar facilidades para que se lo lleve. Es un concepto muy intervencionista que, felizmente, desde los años 80 ya cada vez se aplica menos, sobre todo en países que están especialmente desarrollados. Oye, no está superado los impuestos... Permíteme, María Jesús, que ahora era mi turno. Vale, perdona. Me vuelvo a Elizabeth. Perfecto. Eso de que los países desarrollados o que la función del Estado es redistribuir la renta rotunda... A través de los impuestos, sí. Es rotundamente... A través de los... No, a través de los... Eso es una concepción intervencionista que se creó en los años 70 a partir de John Maynard Keynes que, felizmente, ha sido superado, entre otras, por las escuelas... No, es mejor el liberalismo capitalista. Por las escuelas liberales creadas a finales de los 70 y principios de los 80, en especial la de Chicago, que es la escuela económica que más premios Nobel ha dado. Evidentemente, si nosotros consideramos que sabemos más economía que aquellos países que han aplicado a estas escuelas y que ha creado la riqueza que se ha dado especialmente, por ejemplo, en Estados Unidos, donde la tasa de paro es del 5%, pues, evidentemente, si sabemos más que ellos... Pero, bueno, ¿los impuestos para qué son? Felicidades. ¿Los impuestos para qué son? Sí, yo voy al grano. Simplemente matizar que los paraísos fiscales, como tal, no son delictivos. Los paraísos fiscales son lugares donde se tributa menos. Siempre se echa en cara que las empresas del IBEX tributan en paraísos fiscales. Evidentemente, no van a tributar aquí, donde más del 50% de la renta se le va. Lo que tributan aquí es lo que trabajan en España, pero, evidentemente, lo que facturan fuera de España no lo van a tributar en España. Estos discursos están muy bien cuando lo mantienen personas que declaran la hacienda de la manera que más pueden pagar. Como eso no existe, pues, evidentemente, quien esté libre de pecado que tiene la primera piedra. Vamos a ver. Volviendo al tema de... Sí, y disculpa, le voy a hacer el turno a Elizabeth para que todos hablemos. De cosas que se han tocado, a mí sí que me gustaría, en otras tertulias siempre hacía hincapié en eso porque me pareció terrible, supongo que estaremos de acuerdo, que en los últimos años se ha deshumanizado mucho al trabajador. Quiero decir, el que, porque faltes al trabajo, por estar mal o te cueste dinero, también parecía casi esclavitud. Menos mal que se están retocando un poco las cosas y ahora yo que soy funcionaria podemos faltar tres días, bueno, el justificante del primero, pero vaya, no nos quitan tanto dinero como antes. Eso ha sido verdad. O sea, tú te has puesto malo y te ha costado dinero ponerte malo. Y luego, otra cosa que está perjudicando mucho ahora mismo a la oferta de empleo, y ahora hablaremos de ello después, es la incógnita del futuro gobierno. Las empresas no hacen muchos movimientos en vista de lo que va a pasar, de qué va a pasar con la reforma, etcétera, etcétera. Y estoy de acuerdo con María Jesús en que las condiciones de los trabajos, de algunos trabajos, están siendo terribles. Yo tengo una amiga en Madrid que es donde más oferta de trabajo puede haber, que me habla de eso, de contratos de cuatro horas, 400 euros en la otra punta de Madrid, parte de dinero el negro sin cotizar, en fin, que los trabajos siguen estando fatal. ¿Pero siguen estando fatal? ¿Pero no traes el trabajo sin cotizar? Vaya. ¿El trabajador siempre quiere? ¡Ah, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Que no nos orden de alta! ¡Que no nos orden de alta! ¡Ya está! ¿Queremos comisiones dignas? No, pero resulta que yo no sé por qué, hay cierta opinión que el trabajador tiene la culpa de esto. Y, en cambio, no hay suficiente manera de ver claramente que donde se tendría que poner el foco es en las empresas para que no contratasen de esa manera, porque a lo mejor lo que tú estabas diciendo, que si tan fabuloso es un trabajo de dos semanas, a lo mejor si tú protestas, a la semana ya estás en la calle, porque no te han querido dar de alta. Hombre, yo creo que, partido de la base, que no viene en ningún sitio donde no me de alta, a trabajar, partiendo de esa base, partiendo, ¿sabes? Es que ni me lo planteo, ni me planteo yo en ningún sitio ahora mismo ir a trabajar sin darme de alta. ¿Para qué? Para no te tendrías una jubilación. No, para no te tendrías una jubilación. Para no me de práctica sin darte de alta, para ver cómo funcionan, y ese mes te cogen a ti, y al mes siguiente cogen a otra. Sí, o de prácticas dos años, o de prácticas dos años. No cotizan por nadie. Luego, perdonadme un apunte. Yo tengo un amigo que hace cuatro o cinco años se fue a Inglaterra, tiene un buen trabajo en una empresa, no está en hostelería, no quiero decir que lo de hostelería sea malo, pero bueno, que no ha tenido que estar de pisero y cosas de estas, y lo que me insiste es, que él, que ha trabajado en una empresa de Ciudad Real varios años, es que allí, en las empresas, él ve que se cuida el trabajador y se le anima para los ascensos, etcétera. Mi Andrés, que aquí es una política como muy de presión para el trabajador, allí te incentivan, te pagan máster, te pagan formación, y se centran más en la formación dentro de la empresa. A ti te coge una empresa y a lo mejor no le importa que tú no seas licenciado en. La empresa te va financiando cursos que te hacen falta para tu trabajo en concreto. Porque eres un activo. Él me decía que era una forma de protegerte y de incentivarte mucho mejor que en las empresas españolas. A lo mejor hay que cambiar un poco también el modo de concebir al trabajador. Yo es que lo que estáis diciendo sí me parece fenomenal. Pero desde que yo tengo uso de razón más o menos desde los 18 años que empecé a trabajar aquí en España ni con el gobierno socialista ni con el gobierno popular se ha incentivado eso. Es que no estamos hablando de eso. Sí, sí. Está diciendo Elizabeth que es fundamental incentivar al trabajador. Es que a lo mejor hay que hacerlo. Aquí en España a lo mejor nada. Larguísimas madres que se incorporan antes de que acaben los permisos de lactancia y de maternidad por no perder los trabajos. Aquí todavía hay mucho miedo. Yo es que no conozco ninguna mujer que haya perdido el puesto de trabajo. Y mira que en mi círculo de amistades tengo tres personas cuatro personas que han dado a luz y ninguna ha perdido su puesto de trabajo. Y han estado y una de ellas y una de ellas hasta más tiempo de lo normal porque ha tenido su hijo enfermo. Y ha vuelto a su puesto de trabajo y no ha pasado nada. Y está currando. Mira, en España hay muchas cosas maravillosas pero hay que reconocer que mucha parte del empresariado español no digo todo pero mucha parte del empresariado español aparte de que está bastante peor formado que sus trabajadores porque ahora exigen a un trabajador que tenga cuatro máster para hacer cualquier cosa y luego el empresario a lo mejor no sabe ni hacerla con un canuto. Pues aparte de eso es que hay mucho empresario con mentalidad del siglo XVIII y piensa que el trabajador es que se está quedando con parte de sus ganancias y no se da cuenta que tanta falta le hace al trabajador un empresario como al empresario los trabajadores. Y no se piensa que el trabajador es un activo sino una carga. La verdad que está entretenida la tertulia de hoy. Nos vamos a ir unos instantes a publicidad y continuamos con el paro. Hay que ver, estamos hablando del paro nos hemos ido a los paraísos fiscales a un montón de cosas y posteriormente también hablaremos si habrá de nuevo elecciones. Unos instantes de publicidad y volvemos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!